Oye, con lo del hate, güey, que tuvo la novela Ahorita estábamos platicando de eso De que, pues Al fin de cuentas Tiene efectos especiales y es una novela No es cine donde vas a hacer una escena Y la haces en tres días Una escena porque va a volar el carro y la chingada No sabes del hate No te imaginas el hate, yo no lo había vivido O sea, nunca había tenido un personaje Si hay gente que te odia, güey No, seguro No, a ver, seguro Todos tenemos gente que todo Pero el hate no solo hacia mí No, o sea, y no era tanto Al proyecto Al proyecto mucho hate O sea, Fernando Colunga O sea, de todo Las orejas, el este, el otro, el chillón Ya, o sea, me escribían unas cosas, güey, terribles, güey Y a la otra, esa buscona Y esta niña fresa que no sé qué Y esa guayzica ni la señora, no sé qué O sea, desmadraron A todos, güey Todos y todo Pero también había buenos Adrián, Adrián, Adrián Terrible Porque tuvo una bronca personal con su ex Y entonces se volvió también como viral Unos videos Y ya no me quiero meter en eso Pero era de que Si subías una foto con él Tres mil comentarios De tú qué haces con él Ese abusador de mujeres A ver, márcale, márcale Ese abusador de mujeres Ese golpeador Ese no sé qué Ah, te tiraban a ti Por estar con él Pues sí, era horrible Porque ahí te cae todo Pues cómo son las redes hoy Entonces encontré el hate Y... ¿Cómo lo tomaste, güey? Porque... Es loco Nunca lo había vivido Que nunca había vivido críticas Porque... O sea, no... Tampoco había estado tan expuesto No había estado tan expuesto Y siempre era Ay, qué guapo Ay, qué lindo Ay, qué padre Ay, qué... Lo bonito Lo bonito Cuando estás de abogado Exacto Güey, y todos me amaban Claro O sea, ese personaje fue... Tierno, bonito Tierno, bonito Y tampoco te... Te... Te retó tanto, digamos No, no, no La neta No, no, para nada Y fue muy divertido hacerlo Y fue como todo muy bonito Exacto Muy bonito Esto fue otra cosa Esto fue otro rollo En la de Salmán Igual, es otro rollo Pero... Pero aquí Lo platicaba Lo platicaba con un amigo Lo platicaba con Adrián De hecho Y le decía ¿Cómo sientes el hate? Porque él se lo estaban acabando Y me dio una analogía Que después la entendí Y dice Digo, ¿duele o no? O sea, ¿cómo es, no? Porque digo Al final es en redes sociales Al final no te lo está diciendo Nadie de frente Al final no sabes Ni quién es el güey Que te está tirando mala onda Y este... Y es como cuando te... No sé Te avientan muchas cositas Pero no te duelen No te duelen Pero después Esas se acumulan Ok Y entonces De repente ya una dices O sea, así es el hate Como que sí Como que sí logran pegarse algunas ¿Cuando es varias iguales? ¿O de todas distintas? Porque si te piensas... Es horrible el pinche cerebro humano Te lo juro Tengo... No sé Subí mi última foto Que subí ¿No? Ajá Va a haber un giro en esta historia No sé Tengo creo que son 260 comentarios Ajá Dos culeros ¿Y esos dos? ¿Y esos dos? Ya sabes O sea, que dices Güey, ¿por qué me tiras mal pedo? O sea, ¿por qué? Si tú no estás O sea, ¿por qué me tiras mal pedo? A ver Calan Ya... Pero que te digan que eres gay No es nada Oye Oye, este... No, pero Calan de que Se meten con algo ¿Sabes? De no sé De algo que para ti es Por eso yo cuido mucho Ah, ¿se metieron en algo de tu personaje o algo personal? No, no, no No, del personaje Ah, ok, ok Pero te... Ay, como que esto te queda... Sí, y por eso yo cuido mucho, digo, las cuestiones personales Porque si así duele el hate Con cositas de tus personajes De tu carrera Que al final eres tú Pues involucrar cosas más, este... Íntimas Ajá Creo que sí hay que tener mucho cuidado Porque... Que sí duele, güey ¿No te han tirado hate personal? De algún loco que diga Yo estuve investigando a Julio Vallado Y sé que vive en tal lado Y lo he visto salir O es que... Y es un... Y es esto, y esto, y esto O lo vi el otro día Te voy a decir Te voy a decir Creo que soy una persona Que no tendrían por qué Ahí te va, eh Que no tendrían por qué En lo que va hoy Porque soy una persona Eh... Pues como que... Trabaja No se ha metido en pedos No tengo escándalos Porque no he hecho... ¿Sabes? No he robado a nadie No he tenido una relación tóxica Con un pedo Y que haya dejado que no... Pero... Sé que eso puede dar un giro Instantáneo En dos segundos O sea, así O sea, con una mala interpretación De algo Con un... Con un noviazgo Una relacioncita Un algo Y que me tire algo Con una foto Que suban de algo Y que digan Que sé que esto puede cambiar Así, güey Entonces Lo que digo es Que me conozca la gente Y que cada vez Me importa menos Lo que digan los demás Eso es una cosa Que también me ha pasado Con el tiempo Y que lo he trabajado En que cada vez Me importa menos Lo que digan Porque sé Pero los que no se conocen Siempre Exacto Porque sé que siempre Va a haber quien te quiera Tirar mal pedo Y veo las redes sociales Y veo todos tiran Siempre tiran El hate, güey O sea, está cabrón Nunca... Nunca... No lo había vivido en persona Ahora lo he vivido poco Pero... Pero siempre hay Entonces digo Creo que no hay que tomárselo personal Y... Y se vale yo creo que eliminarlo Y borrarlo Y decir eso No, no quiero que venga a mí ¿No? ¿Crees que te sirva el hate De alguna manera? ¿Para crecer? ¿Para algo? ¿O nomás es basura? Sí No, yo creo que sí Pues al final Todos lo... Todos vemos No sé Una amiga muy tierna A mí es que tu personaje Es que tierno eres Y güey Tú qué tierna eres ¿No? Ella lo ve Porque también ella lo ve Es ¿No? Y un güey que dice Chillón Llora Que sea un machito Que tenga huevos Maricón Llorón No se queda Hueva Verte llorar Así Pues digo ¿Cómo va a estar el vato No por dentro? ¿Cómo vas a estar huey? Porque de hecho Habla más de ti Lo que dices Habla más de ti Que de la persona Que lo crees Así es Así es Pero el chiste es Nosotros entender eso Y saber que viene Desde su frustración Y desde su pedo ¿No? No desde ti Y cuando te atacan Tocan tus inseguridades Y cuando tocan tus inseguridades Ese es el problema Entonces Es decir Güey No Pues qué Qué estupidez O sea No tiene por qué afectarme Es una inseguridad mía Donde te sirve aprender es Ah te está calando ¿Por qué? ¿Estás inseguro de eso? O sea Que alguien opine eso de ti Es una verdad La que te está diciendo ¿Por qué te está calando? Es un personaje O sea ¿Por qué te cala? ¿Qué inseguridad tienes? Entonces es lo que yo me he cuestionado Al final A ver Después me vale madre Ya Pero en ese momento lo leo Digo ¿Por qué? No la había bebido ¿No? O sea Pero sí ¿No te pasaba que le querías contestar a todos? Ah sí No güey Yo quiero contestar a los redes No te imaginas cómo A ver A ver A ver RFKJ Te voy a romper tu madre Apenas Tú y yo ahorita Polanco Güey Yo veo También Polanco Ya dice Y el vato Y el vato en Ecatepec O en Puebla Ahí sí nos van a chingar por White Si calma Decir Se están chingando Me vale madre En mi programa Y hagan lo que quieran Dejen de seguir la cuenta No No pero ¿Qué chingados te pregunté? Ya ni me acuerdo No sé güey Pero Ah no Digo a mí sí me dan ganas De siempre Te voy a decir ¿Qué pasa güey? Cada vez te vuelves un ser Más público ¿No? Entonces Ya mis historias O sea El otro día De una estupidez No sé Subí algo De que Qué sencillo Tener un café No necesito más en mi día ¿No? Y subí mi taza de café Güey Mi termo ¿No? ¿Qué? ¿Qué te imaginas? No pues que si te habla la gente De que tú sí tienes taza de café Sí Yo tengo un perro Y ya güey No más No güey Me acabaron Me dice No bájala güey Viene ahí como que la Y De que es una marca Y de algo así Y de así Y yo dije No más O sea ¿Qué pedo güey? ¿No? Pero lo entiendo No necesito nada más Que mi Starbucks en Santa Fe No necesito nada más Que aquí en Milán Aquí Mi maquiatón Mi ristreto en Milán ¿No? No en el coche güey Con el cafecito o algo Pero es como Sí tú puedes decir Eso porque no sé qué Entonces siempre Siempre Entonces como que digo Qué cagado Me tiene que valer madres Porque al final No voy a A querer complacer a nadie ¿No? Y sí Y me vale madres Pero Pero está cagado Que si tienes que cuidar Porque No sé Yo veo que de repente Tiran hate O dicen algo en red Y yo quiero comentar ahí Y ponerme opinión Y digo No, no No te ganes pedos Que no son tuyos tampoco Güey ¿No? O sea ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados? Pero es que veo que dicen Ya sabes De crear la cuenta falsa Y decirle No digas pendejada Crear la cuenta falsa Eso ya está peor Sí, sí, sí Ni siquiera de la tuya Exacto No, ahora con el programa Con Mundos Invisibles Le están tirando mucho a Talí Lo que te platicaba ahorita Y yo pues Yo manejo el programa Obviamente Manejo las redes del programa Por si no sabían Yo manejo las redes del programa A mí es el que me están Madreando Ajá O tirando buena vibra Pero Pues a mí me dan ganas Le tiran O es más güey Ni vieron el clip Completo O ni vieron la entrevista Con un cachito Ahorita que tú dijiste ¿Por qué quiso matar a su mamá? Tú de Polanco Y ellos de Catepec Con ese cachito Ya güey Así dices Esto es pinches Este no sé qué Ya fue Y ya me quemaron Sí Una disculpa Y entonces los vatos ponían ¿Por qué? Quiso matar a su mamá ¿Cómo es posible Que hable así de su jefa? ¿Quiso matar a su mamá? ¿Ves? ¿Cómo? Pinche vieja güey Ahí está el clip Ahí está el clip Y ahí sacas ese clip Julio Vallado Atenta contra Talí García La juzga De hecho Vamos a callarnos todos Puedes decir Quise matar a mi mamá Por favor Tres, dos Talí García Quiso matar a su mamá No Tú Yo güey Matal güey Lo hizo fatal Tres, dos Oye Quise matar a mi mamá Y entonces Imagínate sonriendo Voy a verte Está super cool güey No hice unos huevos Voy a poner Voy a empezar el clip Ahí cabrón Julio Vallado Quiso matar a mi mamá Exacto Corte Corte Porque la gente Es como los libros Ya no les gusta ver Las entrevistas completas No, no No, ven cachitos Es lo que te decía Que vieron los cachitos Y sí quiso matar a su mamá Talí Talí ¿Cómo habla de eso? No sé qué Y yo güey Pues tengo el programa Si yo fuera en personal Pues le contesto Pero es del programa Entonces lo único que podía Era como Ver la entrevista completa Para que sepas De lo que está hablando No le puedo decir Estás bien pendejo No le estás diciendo eso Chica tu madre No güey No puedo decir eso